Comerciantes del centro de Tuxtla Gutiérrez ya se encuentran listos con todos los artículos necesarios para las ventas y compras decembrinas. Dieron un puesto aquí abajo para también seguir con el comercio, ¿verdad? Ya está fluyendo un poquito más lo que es la venta, esta semana se empezó a ver un poquito más de movimientos por acá. Pues bueno, nosotros todo el año nos especializamos en lo que son las ventas temporadas, especialmente ahorita en diciembre son los árboles de Navidad, las luces, las armazones, escarchas y todos los adornos que se puedan hacer en Navidad. Serie de luces, árboles de Navidad, esferas y escarchas son los que más destacan en estos comercios, que de igual forma han mantenido sus premios para no afectar la economía de las familias. Pues bueno, acá manejamos luces desde 65 pesos, que es lo más económico, hasta de, no sé, 500, 600 pesos, se puede decir que hay como para todo tipo de precios, ¿no? Pues hay varios precios, por ejemplo, ese que viene así como que un poquito más abundante, que tiene luz incluida, está en 2,300, igual estamos manejando los que son las armazones, están en 600 pesos ya con la luz incluida. Comerciantes aseguran que los precios de sus artículos se han mantenido en este año, de igual forma tienen opciones para todos los bolsillos y presupuestos. Bueno, en general para nosotros, si tuvimos un, ¿cómo se puede ver? Tenemos los precios más bajos a comparación de años pasados y vamos viendo que va avanzando bien lo que es la venta. Nosotros acá llevamos alrededor de 50 años, ya muchos vienen, nos conocen, somos mayoristas desde años atrás, igual a través de redes, publicidad, lonas y demás. La ciudadanía ya se encuentra realizando estas compras. Algunas personas han optado por comprar precios en diferentes comercios para poder elegir en el mejor sitio y realizar su compra. Los arbolitos para, un arbolito para poner en la casa de mi madre y creo que está, pues, mucha gente acá está, pues, vendiéndose todo, pues, situaciones. Que busquen precios, que hagan un esfuerzo, porque por unos pasos entre uno y otro, o sea, a mí, entre uno y otro local, este, pues, hay una diferencia casi de 100 pesos y son muy buenos. Para Elerta Chiapas, Erickson Domingo.